Y como les dije antes de la pausa, nuestros abogados ya están en el estudio Fidel Pichardo y Leo Sierra que nos acompañan todos los miércoles y bueno, como siempre con su bagaje de informaciones y de cosas para ponernos al día con todo lo que está sucediendo. ¿Cómo les va? Así es Marcela, buenos días para ese público selecto que siempre nos siguen pero especialmente los miércoles, mitad de semana. Marcela, está lloviendo Fidel. Ajá, se necesitaba. Un calor infernal pero la temperatura con esas aguas van a bajar. Mi jardín agradecido que se me estaba secando y yo soy tan responsable que no me pongo a regar por el tema de la sequía y estaba ya casi, casi amarillo. Yo con una botellita, con una jarrita mojando pero ahora ya se mojó, gracias a Dios. De mi parte, buenos días a todos los televidentes, todos los que nos distinguen con su audiencia, los miércoles, todos los días de síntesis pero especialmente los miércoles que según Michelle Jacín y las encuestas en día que más se ve, síntesis. Tengo para decirle que ayer en realidad tuve un desborde de, no digo de argentinidad porque van a decir, ustedes saben que dicen que los argentinos somos fanfarrones pero el jefe de la competencia, como nosotros le decimos aquí familiarmente al programa Revista 110 y me refiero al doctor Julito Jacín, me dijo, me está preocupando porque el programa de ustedes se está viendo muchísimo. Así que eso es para nosotros un motivo de orgullo y sobre todo que él lo diga. Él me lo comentó y dice, pero es el tema de los miércoles, es el tema de los miércoles. Pero me lo dijo ayer, ¿eh? Que hace la diferencia, sí, sí, porque él sabe, él sabe de antemano cómo son las cosas. Miren, él, pues a los buenos días quería enviar un gran abrazo y un saludo a muchas personas, bueno, no miles de personas porque estamos en la época de la exageración, la política, comenzó la precampaña y todo el mundo quiere exagerar los números. No miles de personas pero muchas personas, sobre todo la calidad de las personas que nos detienen en las calles y en las plazas, comentando que nos ven, que prestan atención a nuestros comentarios, que entienden que hacemos un esfuerzo no solamente por informar, sino por emitir opiniones veraces, sinceras. Me dijo una persona, me dijo una persona, opiniones viscerales, que salen del alma, que se perciben sinceras. Saludándonos, gracias por esa confianza de escucharnos a la mañana. El aliento para aquellos que nos levantamos temprano para hacer este tipo de programas de opinión y de orientación en el caso nuestro sobre temas de Derecho y Justicia. Esos halagos, esa presencia, esos saludos nos motivan, nos ayudan a entender que estamos haciendo un trabajo y no varando en el desierto. Ese es mejor aliciente que tenemos, ¿verdad, Lero? Así es. Bueno, pues, felicitar, si se quiere, al Ministerio de Trabajo y al sector trabajador y los empresarios están haciendo una especie de una bendita. Ayer se produjo el aumento salarial, el tan cacareado y esperado aumento salarial en el Comité Nacional de Salario. De los salarios mínimos no sectorizados. Cada dos años, conforme establece el Código de Trabajo, debe revisarse el salario. Por aquello de los ajustes por inflación y una serie de eventos que obligan que cada año, cada dos años, se revisen los salarios. Ahora los salarios han pasado a partir del 30 de este mes La empresa grande, llámese la empresa cuyo capital y o existencia, es decir, usted tiene un capital de 2 millones de pesos, pero tiene existencia que superan los 4 millones de pesos, entonces usted es una empresa grande. La empresa que está hasta de 4 millones hacia abajo, hasta los 2 millones de pesos, usted es una empresa mediana. Recuerde, capital y o existencia. ¿Qué es y o existencia? Lo que conforma su empresa, el mobiliario que tiene su empresa, los activos que tiene su empresa. Si usted cae dentro de, por debajo de esos montos, entonces usted es una empresa pequeña. Para las empresas pequeñas, se estableció el salario de 10,728 pesos mensuales. Para la empresa mediana, 12,107 pesos. Como salario mínimo. Y para la empresa grande, 17,610 pesos como salario mínimo. ¿Qué es el salario mínimo? Bueno, el mínimo que le garantiza la ley y el que están obligados a pagar los empleadores a sus trabajadores. Entonces, usted puede vengar más. Si usted venga en los actuales momentos, 17,610 pesos, aunque su empresa sea pequeña, mediana o grande, su salario no lo van a reajustar. Si usted, por el contrario, estaba ganando 15,000 pesos y su empresa está dentro de la categoría de la empresa grande, entonces su aumento lo van a reajustar a los 17,610 pesos. No le van a reajustar en función del 14%, que es en la función que ha subido el salario. Y este 14%, aunque resulte irrisorio, es un aumento importante. Los trabajadores estaban pidiendo, los representantes de los trabajadores estaban pidiendo el 30%, los empleadores habían ofertado un número parecido y el Ministerio de Trabajo, mediador, el órgano rector, pues con los trabajadores llegó a este acuerdo. Queda abierta la vía de la impugnación por parte de aquellos que quieran, entiéndase, los trabajadores o los empresarios. Esperemos que en los próximos 15 días esta resolución se haga definitiva y los trabajadores comiencen a devengar este nuevo aumento salarial que enhorabuena les sea de bien. Por otro lado, quiero resaltar que ahora estamos, y gracias a Marcela que me dio la idea ahorita, de la segunda temporada de lo que hemos denominado la novela de Odebrecht. Pienso que esta segunda temporada va a ser más importante que la primera, porque ya vemos cómo fue la primera, donde hay un auto de apertura en contra de seis imputados que ya están sintiendo el rigor de ese proceso. E insisto, el Estado Dominicano, en la primera fase, con lo que tenía, no tenía un caso per se, aunque sí abrió su proceso y logró pasar con un auto de apertura a juicio. Muchos de estos imputados han referido que van a recurrir dicho auto. La ley establece que los autos de apertura a juicio, que es la decisión del juez de la instrucción, no son recurribles, pero por razones o violaciones constitucionales lo pueden ser. Esperemos a ver qué va a pasar. Ayer se empezó ya con la primera persona interrogada en este proceso, que lo es el economista Andy Dajuar. No sabemos qué pasó ahí, tuvo varias horas en procuraduría, creo que hasta, me imagino yo, le brindarían alguna cena, alguna picadera, porque fue extenso su interrogatorio. Veremos quiénes seguirán en la lista de esta segunda temporada de Odebrecht, qué luce y aparenta ser la parte más importante, entonces, de ese proceso que lleva el Estado Dominicano. Vamos a ver a quiénes van a someter ahí. Vamos a ver qué va a hacer el Ministerio Público cuando dijo aquella frase, ¿están todos los que son? ¿Cómo fue que dijo? ¿Están todos los que son y son todos los que están? Bueno, parece ser que la frase la tienen que reeditar. Entonces, vamos a ver quiénes resultarán agraciados en esta nueva y segunda temporada. Otro tema de carácter legal que no podemos dejar de pasar, son los incidentes constitucionales. Algunas personas dicen, incidentes constitucionales, sí. Nosotros los dominicanos nos estamos dando a la tarea de que todos los males, de todas las problemáticas sociales, quererlas resolver con la Constitución o indigarla a una violación constitucional. Es penoso y vergonzoso que personas que en su vida han defendido la Constitución, hoy usted lo ve abanderado en la lucha de la Constitución. Más lastimoso es ver que personas otrora, funcionarios públicos, se encargaron de vulnerar, de violentar la Constitución que hoy dicen defender. Es decir, son como aquellos pecadores penitentes que de la noche a la mañana entonces se arrepienten. Pero eso no va con la Constitución, porque los hechos están ahí y la historia no se puede borrar tan simplemente como un arrepentimiento. Es verdad, es verdad que todos tenemos derecho a defender la Constitución. Pero ¿de qué vamos a defender la Constitución? De nuestra ignorancia o de una vulneración provocada o intencionada. Creo que debemos de hacer un alto y analizar si en los actuales momentos la Constitución se vulnera cuando se establece un procedimiento instituido en ella misma o cuando usted como ciudadano está obligada a respetar y observar esa Constitución y no lo hace. Todo ciudadano, oiga bien, todo ciudadano debe obediencia a la Constitución y a las autoridades que de ella emanan. ¿Cómo es posible que una figura como el legendario y popular merenguero Johnny Ventura vaya a los predios del Congreso y allí escenifique una protesta que justamente le asiste ese derecho a protestar? A usted, a mí, a todos nos asiste el derecho a protestar. Pero dentro del mecanismo que establece y manda la ley. Para yo protestar no necesito autorización de nadie. Para yo transitar en las vías públicas no necesito autorización de nadie. Ahora bien, yo no puedo alterar el orden porque como a mí me asiste el derecho de hacer eso a usted también le asiste. Y si mi protesta vulnera su derecho entonces yo tengo que reducir mi derecho a donde empiezan los suyos. Entonces, ¿cómo es posible que una persona admirada y querida por este pueblo vaya al predio del Congreso Nacional en los actuales momentos y lance improperio contra las autoridades que están ahí? Y una de las expresiones del señor Johnny Ventura Juan de Dios Soriano Ventura cariñosamente Johnny Ventura que se ha retirado muchas veces ha hecho su fiesta de despedida muchas veces y todavía lo tenemos en el escenario. Y qué bueno que es así. Y qué bueno que tenemos a esa egregia figura de nuestro ritmo nacional, el merengue. Dice Don Johnny y cito al periódico Listín Diario ellos van a pasar porque no hay ninguna ley que prohíba que ellos pasen y ninguno de estos policías mediocres van a dejar que estos no pasen. Don Johnny esa es nuestra policía son mediocres esos son nuestros policías usted y yo y los demás ciudadanos le pagan a esa policía para que sea mediocre pero esos policías mediocres que están ahí son los que a usted lo defienden son los que a usted lo protegen dentro de o dentro de que las circunstancias permitan usted no tiene el derecho a insultar a esos policías ni faltarle el respeto a eso y la actitud que usted asumió ayer no es digna de su trayectoria creo yo que usted trató de reeditar lo que a usted le pasó en el año 1999 cuando usted fue a la liga nacional en aquel conflicto a la liga municipal en aquel conflicto donde el senador presidente del senado el doctor Ramón Alburquerque el ingeniero también doctor produjo una célebre frase frente a aquella manifestación que estaba allí provocaron un desorden y usted terminó con varios empujones y con una camisa rimpiada como dice el pueblo ¿verdad? en tiritas y eso es lo que usted quería que se provocara ayer entonces usted se está sumando a los anarquistas a los provocadores que están auspiciando un problema frente al Congreso Nacional que están buscando por todos los medios que ahí se produce una agresión y que un ciudadano dominicano o haitiano o de cualquier otra nacionalidad pierda la vida no puede ser eso yo creo que la afacción que está provocando motivando ese tipo de acciones que se dan frente al Congreso deben de reflexionar y evitar que a futuro estas situaciones se sigan dando ¿por qué no pusieron a Nanfí Rodríguez Alante? porque Nanfí es más alto que Johnny un poquito más fuerte y más joven debieron haberlo puesto a Nanfí Alante pero yo creo que a Nanfí le daban una tabanada y a Johnny no claro lo que pasa es te reitero al amigo Nanfí un saludo lo que pasa es que te reitero que ahí están buscando un problema y están poniendo a esta persona que vayan como la carnada para que se provoque y se diga entonces que no solamente se intenta violentar la constitución que ese es un discurso fallido es una vulgar mentira y es una falacia y no la falacia aquella del tiquitiqui que andaba por ahí de que se está violando la constitución sino que además se atropella y miren como se se golpea a la ciudadanía yo creo que yo creo que eso fue un éxito pero mira yo creo que la utilizar bueno tú puedes pensar que es abusivo utilizar la figura de un artista nacional del relieve nacional de Johnny Ventura además de la edad de Johnny Ventura Johnny Ventura es un hombre ya de ya muy mayor ¿verdad? vamos a ver vamos a ver si figura aquí la edad cerca de los 80 años mira digo yo que fue un éxito la estrategia porque todo el mundo está hablando de como Johnny enfrentó a la policía en el uso de su derecho de circulación y de su derecho de protestar que es un derecho constitucional como bueno la policía se comportó muy bien y no hubo un incidente mayor pero esto está en todas las redes sociales está en todos los noticiarios del mundo yo creo que el objetivo se logró yo quiero yo quiero yo quiero tener como una imagen de respaldo no sé Eduard si está listo un incidente para que usted vean cómo cómo se cómo se utiliza una figura para resaltar algunos aspectos negativos de otro de otra figura mire eso es un incidente desde hace muchos años repítelo por favor en el 40 nació eso es eso es cuando cuando Pedro Pedro Martínez al ser agredido por una persona que creo que es el recogebate o el coach de bateo de los Yankees ese coach de bateo o recogebate no sé lo que es Don Zimmerman fue a agredir a un pitcher oye él no es ni siquiera jugador el señor mayor ese señor que está él no es jugador él no es pelotero y entonces en un incidente entre pelotero él se mete insulta a Pedro Martínez y le va arriba a Pedro Martínez lo que hace Pedro Martínez si ustedes se fijan es evadirlo exacto evadir la agresión verdad pues el titular en Estados Unidos en todas las primeras planes de Estados Unidos fue la agresión de Pedro Martínez a un anciano y por poco ese incidente provocado por ese señor recogebates muy célebre en Nueva York una figura muy querida de Nueva York un anciano que fue a provocar a Pedro Martínez ese incidente se discutió al momento de determinar si Pedro Martínez iba o no al salón de la fama o sea por poco Pedro Martínez no era salón de la fama porque el recogebates anciano trató de agredirlo y él se defendió mírenlo ahí donde él se defiende mírenlo acá él lo para más que nada exacto y lo acompaña a llegar al piso claro entonces esto estuvo en todas las noticias del mundo presentando a Pedro Martínez como lo que no es como lo que no es un hombre agresivo abusivo que abusa a los ancianos pueden quitar las imágenes ahora pueden poner si quieren la de Johnny Ventura que es en el momento de este incidente de ayer es mucho más viejo que Don Simerman ¿verdad? 79 años 79 años casi 80 años tiene Johnny Ventura entonces fíjense bien que está acompañado no sé si quieren poner las imágenes de respaldo acompañado de Nanfí Rodríguez que es un abogado muy distinguido amigo nuestro ¿verdad? que es alto fuerte ¿por qué no ponen a Nanfí a enfrentar a la policía? mira Nanfí dos pasos detrás de Johnny Ventura o sea Nanfí tiene como escudo al anciano Johnny Ventura y más alto que Johnny claro ¿por qué? porque lo que querían era provocar que un general o un coronel que decían Don Johnny por favor Don Johnny porque ese general sabe que está arriesgando su cargo que si le tocan a Johnny Ventura si Johnny Ventura Dios no lo quiera se pone malo por su edad o se cae o resbala y se le rompe bueno le va a costar el cargo al general quise hacer esa comparación para decir además que yo creo Leo para dejar que tú sigas con tus comentarios que la que fue un éxito propagandístico el incidente de ayer como también es un éxito propagandístico recoger firmas y hacerlo circular por el mundo dice el querido amigo Valdez Taveras que no escribe por Whatsapp que ya ese incidente entre comillas está circulando en las cadenas de televisión claro de toda la costa sur de los Estados Unidos y de todo el mundo comparando a la República Dominicana con la anarquía que se está viviendo en Venezuela y yo quiero decirle lo siguiente hace dos o tres semanas yo le dije yo dije por este mismo medio que a los políticos por favor que en afán de defender sus intereses porque todo todo lo que están es defendiendo sus intereses llegar al poder por sus intereses y los intereses de esos grupos tanto Leónel Fernández que quiere volver a la presidencia como Danilo Medina que quiere que pretende quedarse como Luis Abinader que quiere ascender como Hipólito Mejía y todos los demás lo que quieren es ascender al poder por sus intereses particulares y los intereses de sus grupos no por el interés de la patria yo le quiero pedir a estos políticos nueva vez que en la lucha de sus intereses y de sus y de los intereses de sus representados no desacrediten al país no desacrediten al pueblo dominicano no contribuyan a desacreditar un pueblo que no tiene nada que ver con la lucha de intereses que ustedes llevan por el poder que es lo que están tratando de conseguir con esto bien dígale finalmente nosotros los dominicanos ya hemos perdido lo que es el asombro la capacidad de asombro todos los días vemos como nuestros medios de comunicación hacen su trabajo publicando noticias atroces nosotros aunque reitero hemos perdido esa capacidad de asombro debemos de hacer un mea culpa y reflexionar y dejar de estar emitiendo conceptos y criterios a veces sin conocer los casos sin conocer los casos y vamos más allá y transgredimos la honra de algunas personas me refiero al caso del general y esa menor que se ha dicho muchas cosas de ella y nosotros pedimos en este programa la semana pasada que se investigara también a otras personas que estaban fuera de ese caso como eran los familiares directos de esa menor y ahora sale en la medio de comunicación que esta menor se había practicado supuestamente un aborto uno o más abortos estoy haciendo referencia a lo que dicen los medios de comunicación pero si esto es así entonces nosotros agregamos a nuestra petición de investigación que el ministerio público también el de niños niñas adolescentes que investigue en qué clínicas se practicaron estos abortos para que también se sometan a estas personas que o esta entidad o clínica que participaron de este supuesto crimen nosotros entendemos que mientras nos asumamos la responsabilidad no importa que existe una constitución una ley buena efectiva o mala si los ciudadanos si los encargados de hacer cumplir la ley que somos todos no lo hagamos de nada van a servir esas nuevas leyes y esas nuevas intenciones si nosotros no nos ponemos la pila uno es a cumplirla otro es a observarla y otro es a aplicarla de manera que nosotros hacemos el llamado a las autoridades de que en este caso se investigue hasta las últimas consecuencias y que terminen con estas consecuencias a todos los implicados incluyendo a esa menor porque esa menor si bien es cierto es víctima también tiene un cierto grado de responsabilidad que no se puede evadir amparado en su minoría de edad padres al tanto de sus hijos y autoridades al tanto de sus responsabilidades Leo